Otra ayudita que le doy, cuando terminé, que ya hice todos los aumentos, como le dije que llegué a 15 puntos, marco las hileras que voy a hacer recto, para ayudarme y que me resulte fácil contar cuando voy a terminar del otro lado esta orejita. Estamos acá, qué debo hacer ahora? Esta pequeña traba. Entonces, cómo la vamos a realizar? Lo ideal es tener un ganchito de estos, para colocar los puntos que van a ir hacia atrás. Y como les dije anteriormente, quiero marcar el derecho de la prenda, tenemos 15 puntos, siempre le va a dar un número impar, porque nos iniciamos con 3 puntos, por lo tanto la parte que yo elegí como derecho de la prenda, quiero que me quede un punto más. En este caso quedarán 8 puntos para adelante y 7 puntos hacia atrás. Cómo voy a hacer? Voy, en este caso el primer punto lo tejo cuando me inicio y automáticamente voy retirando punto que tejo, el siguiente que lo dejo en aguja auxiliar. Lo pongo en aguja auxiliar y por supuesto hacia atrás. Tejo el siguiente y el que viene en aguja auxiliar, listo. Utilizo este ganchito para que no se me escapen. Tejo el siguiente y el otro hacia atrás. Vamos? Tejo el siguiente y el otro hacia atrás. Entonces me van a quedar en la parte de adelante, 8 y en la parte de atrás, me van a quedar 7. Hacemos así. Por supuesto que los puntos que quedaron atrás van a quedar en suspenso. De esta manera me queda el primero en la parte de adelante y el último punto también en la parte de adelante. Perfecto. Voy a cerrar el ganchito y ahora vamos a tejer y seguimos con la misma técnica que es que el primer punto no lo tejemos y tejemos todo viborita. El espacio que tejeremos, primero se tejen estos puntos es decir los 8 delanteros. Tejemos viborita y hay que tejer unas hileras para que pueda pasar en este caso esta orejita que es bastante grande. En el caso de esta pequeña, miren, yo separé y tejí 2, 4, 6, 8, 10, hice 12 o sea 6 rulitos y luego hice a la inversa. Entonces ahora vamos a tejer esto, 1 sin tejer, todo es viborita. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando termine de tejer esos rulitos, esas hileras en viborita? Voy a invertir, es decir, voy a dejar esto que tejí en la aguja auxiliar y voy a tejer las mismas hileras de la parte que dejé en suspenso ahora. Cuando tengo las mismas hileras, cuando tengo las mismas hileras, lo vamos a retomar. Así que a tejer ahora estos rulitos. Yo voy a tratar en este material, a lo mejor con 6 rulitos también me queda bien. Ya tejí los 6 rulitos y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar estos puntos que dejé en suspenso en la aguja, en la otra aguja que me quedó libre. Tengo el ganchito, así que los levanto. Recuerde que siempre todo punto sin tejer lo pasamos como revés para que queden acomodados. Perfecto. Ya están estos puntos, que recuerde que siempre va a quedar 1 menos. 8 adelante, 2, 4, 6, 7 atrás. Ya están preparados, por supuesto que tengo que pensar en otro ovillo para no cortar cuando los vuelva a unir y a continuar tejiendo. ¿Qué voy a hacer? Voy en esta aguja auxiliar, estos 6 rulitos que tejí de la parte de adelante de esta travita, los voy a pasar siempre como revés para que queden acomodados en este ganchito y quedan en espera. ¿Qué voy a hacer? Agregamos lana y por supuesto como estamos agregando lana, sostenga con la mano izquierda y el primer punto se teje, porque estamos comenzando con nuevo ovillo. Así que voy a hacer exactamente lo mismo, las 6, las 6 hileras dirá, 6 rulitos que serían 12 hileras con los puntos de la travita de atrás. Y también exactamente igual, primero al empezar la hilera no se teje. Completamos estas 6 hileras, yo acá para que no se me escape, aunque parezca mentira que a mí no me gusta hacer nuditos, pero hago un nudito, con esta colita hago un nudito, así me quedo tranquila y que no se me escape. Así que ahora continuamos tejiendo hasta completar las mismas hileras que hicimos en los 8 puntos delanteros. Ya completamos los mismos rulitos que en la parte delantera. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Con este ovillo no vamos a trabajar, sino vamos a trabajar con el ovillo del inicio. Lo primero que debo hacer es lo siguiente, vamos, otra vez, el ganchito sirve para saber que vamos, que donde abrimos, retomamos los puntos y me queda perfecto la lana donde me inicio. Vamos revés, listo, ponemos los 8 puntos. Tenemos que trabajar un poquito con manipular ganchito agujas. Ya están los 8 puntos de la delantera. ¿Qué voy a hacer? Vamos a poner, pero en este caso voy a utilizar una aguja auxiliar que tenga doble punta, porque me va a resultar más fácil, porque esto lo voy a tejer con la lana del inicio. Entonces, paso estos puntos, los de atrás, en una aguja con doble punta. ¿Estamos? Acá están puestos. ¿Lo observan? Vamos a correr para que lo vean bien. Tenemos lo que tejí, para eso está la marca, que es la delantera, y estos puntos que tejí atrás. Ahora, con el ovillo base, que me inicié, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar, y sabemos que comienzo con el primer punto, tengo la lana, lo voy a tejer ese primer punto. Tejo el primer punto, y voy intercalando. Tejo uno de atrás, tejo uno de adelante, tejo uno de atrás, y así intercalamos. Uno de adelante, uno de atrás, y de esta manera, volvemos a obtener los mismos puntos, que en este caso, eran 15 puntos. Así que intercalamos, recuerde, uno de la aguja, se empieza con uno de la aguja, o sea de la parte delantera, la de los 8 puntos, y se termina también, con el último, de esos 8 puntos. Tejo, el de la aguja auxiliar, acá agarré, una hebrita, ahí está. Una, uno de adelante, el último de la aguja auxiliar, ya la retiro, la dejo acá, y el último punto. Tejo, vuelvo a tener esos 15 puntos, y voy a tejer, exactamente igual. Primero no tejo, y tejo todo revés, con este punto viborita. ¿Cuántos centímetros debo tejer? Le voy a dar un dato. Perfecto. Ya sea que me quiero hacer esta diadema, o el cuello, le digo yo tipo gatito, que lo trabamos, ahí está, perfecto. Ya logramos esta traba, voy a pasarle el centímetro, porque quiero que lo vean, para que vean cómo queda. Ahora, observa, pasamos acá, este es el derecho de la prenda, este es el revés, que queda perfecto, y luego vamos a continuar recto. Cuando continuamos recto, tienen que calcular siempre estirando, tienen que estirar en centímetros, y más si es una diadema, porque si no se va a quedar floja. Entonces, teje recto, 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 y cuando tenga los centímetros necesarios para lo que lo va a utilizar, ya sea para un cuellito, o para una diadema, vamos al siguiente video, para hacer a la inversa, esta traba, y volver a cerrar el triángulo. A tejer estos centímetros, y nos vemos en el próximo video. Gracias.